Entre los míos y los suyos, será la frase protagonista de esta historia. Estas hermanastras no se darán por vencidas. Muy buenas tardes ahora a la sesión. Doña Romina, Doña Mabel y Don Boris. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Mire, yo vengo a demandar a la señora Mabel Zúñiga, egoísta y ambiciosa. No, porque yo soy la hija del marido, o sea, el papá de ella se casó con mi mamá. ¿Son hermanas entonces? No, es otro matrimonio. ¿Usted es la hija del mismo padre? No, soy la hija de la mamá del papá de ella. ¿De la mamá del papá? O sea, de la mamá. ¿Hija de la abuela? No, soy la hija de la pareja que es el papá con la que se casó mi mamá. ¿Son hermanastras? No. ¿Hermanastras legalmente sí? Sí, legalmente sí. Su padre biológico se casa con la madre de la señora Romina. ¿Esa? Sí. ¿Son hermanastras? Ya. Sí. ¿Y por qué demanda la hija del caballero? Mire, el motivo es que él estaba enfermo. Él tenía una fibrosis pulmonar y tenía un EPOC. Y él estaba en espera de un tanque de oxígeno para que él pudiera tener mejor calidad de vida. Ya. Y no llegó. Y él, por sacarlo de la casa sin el oxígeno, él falleció en la puerta de la casa. Y ahora mi mamá... ¿Cuándo falleció? ¿Perdón? ¿Cuándo falleció? En marzo falleció él. ¿Marzo de este año? El año pasado. ¿Marzo del 2021? Sí, del año pasado falleció él. Ya, ¿y? Ya. Y él se casó con mi mamá y él tenía una casa. ¿Cuándo se casó con su mamá? Ay, no me acuerdo que tengo tantas fechas en mi cabeza, señorita, que... Pero llevan un año o dos meses casados. O sea, ¿se casaron en el 2019 más o menos? Sí. Ya. Sí. Ya, ¿y cuál es el problema? Ya, el problema que hay una casa de por medio de una herencia que nosotros queremos que la señora Mabel pueda firmar el este para que mi mamá pueda vender la casa. ¿Qué es el este? ¿Una sesión de derecho? ¿Un contrato? Para que ella pueda vender la casa. ¿Que pueda firmar qué? ¿Una sesión? El derecho, sí. Para que ella pueda vender la propiedad. Señora, es importante que se ordene, porque es muy distinto pedirle a la señora que le regale la casa... No, pues no. ...que decirle que concurra a la venta, a la firma del contrato de compra-venta. Es muy distinto. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere que haga ella? Que ella dé la autorización para que mi mamá pueda vender. ¿Pagándole la parte que a ella le corresponde? Claro. Disculpe, pero ella quiere que... Yo y mi hermana, porque nosotras somos dos. ¿Este caballero tuvo solo dos hijos? Sí, solo dos. Yo soy... Yo y mi hermana Maciel. Son las dos más herederas. Sí. Son las únicas herederas. Sí, sí. Y con la mamá de la señora Romina se casó. Sí, con la que se casó. O sea, la cónyuge sobreviviente también es heredera. Tiene tres herederos. Sí, son tres. La cónyuge sobreviviente... Sí, y nosotras tres. Nosotras dos, sí. Ya. ¿Y me iba a decir usted? No, lo que pasa es que yo a ella solamente le estoy pidiendo que... Para vender una casa tenemos que sentarnos a conversar primero. Sí. Ya. No es llegar y vender. Tenemos que ponernos de acuerdo en cuánto se va a vender, en cómo va a ser todo el trámite. A lo que ellas no han querido aceptar eso. Y es importante saber en qué minuto se adquirió la propiedad. ¿Cuándo se adquirió la propiedad? Si no me equivoco, en el 2011. ¿Estando casado con su madre o no? No. ¿Y en ese minuto era viudo, soltero? Era viudo. ¿Sí? Sí, viudo. Viudo. O sea, la casa era completa de hilo entonces. Sí. Sí. Ya. Y la casa son dos herederos, tres, cuatro. Se divide en cuatro partes. Dos cuartos son de la cónyuge sobreviviente y un cuarto para cada hijo. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué opina, doña Romina? La señora Mabel dice que no tiene objeción en vender la propiedad, pero que hay que sentarse a conversar en las condiciones. Yo ya la llamé. Antes que pasara todo esto, yo la llamé. Ya. Yo le dije, Mabel pasa esto, esto y esto. Pero yo tengo un problema con mi bebé, un niño prematuro y constantemente pasa en el hospital. Entonces, ¿cómo puedo ubicarle a ella? Mi mamá está enferma. Mi mamá necesita vender urgente la casa. Porque para poder darle una mejor calidad de vida. Ella ya no tiene, ¿cómo se llama? No tiene cura lo que tiene ella. ¿Y su madre está enterada de todo esto y ella está dispuesta a vender la propiedad? Sí. Cuando yo hablo de dos cuartos de un cuarto, ¿significa que la mitad de la casa le corresponde? ¿Cómo se llama su madre? Isabel Morales. La mitad de la casa le corresponde a la señora Isabel, como cónyuge su origente. Y de la otra mitad, mitad y mitad, un cuarto y un cuarto para ustedes dos. Sí. ¿Lo tienen claro? Sí. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Tú también lo tienen claro y está de acuerdo? Sí, estamos súper claros. Estamos súper claros en eso. A ver, yo lo único que estoy pidiendo es que nos sentemos a conversar. ¿A conversar? Solo eso, sí. ¿Qué temas son los que usted quisiera conversar? Aprovecha la oportunidad de conversar en la casa. ¿Cuánto se va a vender la casa? ¿Tienen algún precio pensado? Es que lo que pasa es que mi mamá ya tiene el comprador, tiene para la casa, tiene los papeles hechos, pero ella fue a la casa y como que las cosas no se pudieron conversar. Mire, yo no, claro, ella tiene razón. Ella se comunicó conmigo la primera vez. Yo quedé de juntarme con ella en el registro civil, pero mi hermana, su niña que tiene TA, no pudo asistir. Mi hermana no vive acá en Santiago, ¿ya? A lo que yo les dije a ella, que mi hermana no podía asistir, ¿ya? Así como la mamá de ella también dice que tiene complicaciones de salud y tampoco puede asistir, puede pasar esas cosas, ¿sí? Sí, ya. Pero usted me habló que tenía un comprador. Sí. ¿Y ese comprador, en cuántos precios se lo... ¿Cuál fue el precio? En 53 millones de pesos compré a la casa. ¿En 53 millones? Sí. ¿Y usted estaría dispuesta, doña Mayabel, en venderle ese valor? Sí. ¿Sí? Sí. No tengo objeción. ¿Y qué tan seguro es ese comprador que tienen, señora? Él está seguro porque estaba esperando un... ¿Cómo se llama? Un crédito hipotecario que le diera al banco para poder comprar la casa. Está firmado el derecho de compra. ¿La promesa será? Sí, la promesa de comprar que la tiene esta señorita y... Y todavía está esperando porque... Ahí está, la promesa de comprar. Ya. ¿Le falta solemnidad a esta promesa? ¿Y ustedes se conocían? Sí. Sí. Y además de este encuentro que han tenido producto de la venta de la propiedad, ¿no han tenido mayores problemas entre ustedes? La verdad es que sí. El miércoles asistí con mi hija al dentista, lo que ella está ahí empezó a hablar con una señora y a insultar. ¿A insultarla? Sí. Le decía a la señora que venía al programa y que por las hijas del Rafita, que no querían vender la casa y groserías. Mentira, nunca te dijimos ninguna grosería. ¿No lo dijiste? ¿No dijiste que me ibas a arrastrar por el piso para terminar el programa? Mentira, mentira, señorita, mire, yo le voy a decirle, ellos fueron a mi casa, mi mamá está súper enferma, mi mamá tiene una presión alta, sabe que se le reventó su ojito por la presión. Perdón, pero cuando yo llegué, tu mamá ya tenía el rojo, rojo. Sí, pero después se le reventó Mabel y tuve que llevarla al sapo. Y ahí la mandaron de... ¿Y qué tiene que ver eso con las amenazas que ustedes... No, nunca la amenacé, señorita, nunca la amenacé. Yo lo único que le dije en ese momento, le dije, ¿sabes qué? Hablemos más tarde, le dije yo. Yo te estoy hablando del miércoles cuando nos encontramos en el dentista. Cuando fueron, ¿cuándo fueron a mi casa? Yo te estoy hablando del miércoles, te digo, ¿cuándo me viste en el dentista o no me viste? No, no te vi. No te vi, no me viste, por eso empezaste a decirle a la señora. ¿Amenazas? No, no amenazas. Estoy diciendo que empezaste a hablar con la señora y le dijiste que me estaba uno contigo y que te amenazo. Sí, pero no es amenaza. Fuiste tan cobarde que después que se fue la señora y te tapaste la cara con una carpeta. ¿Eso hiciste? Mentira. ¿Sabes qué tema? Estaba hablando con ella, que a mi hija le están haciendo bullying en el colegio. No, mentira, Rumi. Ese es el tema que estaba conversando con ella, tú no podías hablar cosas que no son. No, la estoy hablando porque la sé. Bueno, ya, a ver ya. Yo, señorita, lo único que le dije ese día que fue a la casa, le dije, ¿sabes qué le dije yo? Hablemos en otro momento porque tengo la cabeza caliente y no te voy a agarrar a garabato. Y me fui a la feria con mi mamá. Sí, es verdad, lo dijo. ¿Sí? Lo dijo y yo le dije que siquiera le daba... Pero en ningún momento te amenacé. No, yo no te estoy diciendo que me amenazaste en ese momento. ¿Entiendes? Estaba hablando con una mamá de una compañera que le estaban haciendo bullying a mi hija en el colegio. Sí, claro, y por eso eran las cuentas de mi hija, no sé cuánto, ¿eso era? En ningún momento yo me acordaba de ti. En ningún momento. No, Romina, no. Así no son las cosas. No, Mabel, estás mal tú. ¿Estás mal? Bueno, dejémoslo así, entonces estoy mal. Ya, bueno, ya. Bueno, a lo que yo vengo, señorita, que por favor ella den... Para que se pueda vender la casa. Si es lo único que yo quiero. Claro, pero que sea un poquito más mal. ¿Mala forma de pedir un favor, Sipa? Es que yo conversé con ella. Aunque, señora, cuando uno pide un favor, primero, cuando es un favor, uno tiene que tener la capacidad de entender que la otra persona tiene derecho a decir, no, no quiero, no me parece, no estoy de acuerdo. Pero uno no puede llegar a pedir un favor increpando al otro, obligando al otro. Y si el otro no quiere hacerme el favor, lo insulto. Nadie va a hacer un favor en esas condiciones. Nadie. Entonces usted, está clara que le está pidiendo un favor, porque ella podría resistirse a la mente y decir, quiero juicio de particiones, no voy a hacer nada. Si está clara que le está pidiendo un favor, tiene que ser en buen tono, en buena forma, respetuosamente. Es un favor. Nadie pide un favor prepotentemente, ¿o no? No, pero yo en ningún momento la insulté. Ella lo que dijo ese día miércoles, que ella venía acá al programa y cuando usted diera el veredicto, usted me iba a hacer tapita y que, porque su mamá es la mayor heredera de todo esto, que va a trapear el piso conmigo después de lo que termine el programa. ¡Que yo te diga eso! Se rumina. Se equivoca rotundamente, primero, porque acá no admitiríamos ningún tipo de violencia, jamás lo hemos admitido. Por el contrario, somos ferrar, pero tajantes en rechazar todo tipo de violencia. Y segundo, que ante la ley, bien se equivoca al interpretar que su madre, al tener una mejor porción, o una porción más grande, tuviera mejor posición ante la ley. Todos los herederos tienen los mismos derechos. No, no son partes iguales, no me está escuchando y por lo tanto lo que está diciendo vuelve a ser un error. Así que, de claro, no tiene nada. Todos los herederos tienen el mismo derecho a que se respete su porción en la herencia y a ser tratados con respeto y en igualdad de condiciones. Tengan una porción mayor o menor en la herencia. Lo que yo estoy pidiendo, lo que yo le estoy pidiendo a ella es que nos sentemos a conversar. ¿Ustedes conocían a la cónyuge de don Rafael? Sí, muy poco, porque ella iba muy poco a ver al papá. Ella iba a ver más al papá y la hermana no. Yo vengo solamente a hablar por mí, no por mi hermana. Mi hermana tiene sus razones porque no vi a mi papá más. ¿No tenían buena relación con el caballero? Mi papá se fue cuando yo tenía 6, 7 años. No. Y mi hermana, nosotros nos llevamos por 9 meses, estábamos casi a la misma edad. Razones más que de peso. Sí. O sea, fue un padre ausente. Sí. Yo lo volví a ver cuando tenía 18 años, que me lo encontré en Puente Alto y de ahí empecé a tener relación con él. Pero cuando él estuvo enfermo, no lo llevaba ahí al hospital. No, no lo llevaba al hospital, pero iba a verlo día por medio. Uno cosecha lo que siembra, pues, señorita. No, si estamos claros. Y la culpa no es de los hijos. Son los padres los que dejan en el olvido, después reciben lo mismo de vuelta. ¿Qué pasa a nuestra psicóloga Pamela Lagos? ¿Qué edad tenía su padre al fallecer? 69. Tengo mi duda respecto a esta historia. O sea, tengo la claridad respecto a los aspectos legales. Pero este matrimonio es del año 2019. O sea, dos años antes de que el caballero falleciera. Falleció a los 69, por lo tanto, ese matrimonio se concreta a los 67 años. 67 años que él vivió aparentemente sin saber de doña Isabel y la familia de doña Isabel. Hijas que dejó en el olvido a muy corta edad, a los 7 años. Que tienen razones fundadas para no haber tenido una buena relación con él y tampoco haberse preocupado de la última enfermedad del caballero. Pero acá no encuentro tantas razones para tener tantos argumentos de defensa, tanto del señor como de la situación. Son personas que aparecen en los últimos años en la vida de él. Sí. Aparecen en los últimos años. La señora Isabel estaba en pareja con él alrededor de 10 años antes de casarse. Sin embargo, cuando ella está en pareja con él, sus hijos ya eran grandes en esta relación. Sin embargo, el conflicto aparece porque lo que creía la señora Romina era que su madre era la única heredera de esta casa. Y incluso en algún minuto de esto ellos creyeron que tal vez ellos mismos heredaban y creo que eso también fue una discusión entre ustedes, ¿no? Sí. O sea, doña Romina, ¿está convencida que usted era heredera de esto? No. No, yo no. La mamá. No, mi mamá. Sí. Mi mamá, yo... Lo que pasa es que ella fue a la casa y dijo que ella estaba vendiendo la casa, que tenía su abogada aparte y todo. No, no la estaba vendiendo. Yo le fui a decir que yo tenía mi abogada, que mi abogada averiguó que tocábamos las tres por igual. ¿Cuándo te obligó a arreglar la casa? Lo otro que ella me estaba pidiendo, que yo les devolviera plata porque según ellas arreglaron la casa, que está tomada supuestamente. ¿Quién vive en la casa? Ella dice que está tomada. El marido de mi hermana, porque se quieren tomar esa casa. ¿El marido de su hermana? Sí. Pero ese caballero no tiene ni un derecho sobre la casa. Es que lo que pasa, señorita, es que ahí se toman las casas, porque la niña que estaba arreglando la casa... A mí me dijo que la casa estaba tomada. ¿Esa es la casa? Sí, la tomaron la casa. Pero la casa la devolvieron el 13 de octubre, que tu papá no alcanzó a ver el desalojo de la casa. Ahí entregaron la casa. ¿También malas condiciones en la propiedad? Horrible, 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 horrible. La ley establece que el primer orden de sucesión es el cónyuge sobreviviente y los hijos, que es la situación de ustedes. Y respecto a la porción que le corresponde al cónyuge o la cónyuge sobreviviente, la ley establece que le corresponde el doble de la porción de cada hijo y no menos del 25% del total de la herencia. En este caso, que hay dos hijos y una cónyuge, le corresponde el doble de la porción de cada hijo. Es decir, si a ustedes les corresponde el 25%, a ella le corresponde el 50%. Eso es. Eso es lo que yo estoy peleando. ¿A ustedes no les corresponde nada? No, no, sí. ¿Nada de nada? No. En estricto rigor, es mitad-mitad, pues. Mitad para la cónyuge y mitad para las otras dos hijas. No, ella decía mitad para su hermana, mitad para ella y mitad para mi mamá. Es que, señora, ninguna cosa tiene tres mitades. Son dos mitades. Todo tiene dos mitades. De ahí viene toda esta discusión, sumado, por supuesto, a que estas hermanas no están en gran parte en la enfermedad del papá. Sin embargo, acá hay más en esta historia. La señora Mabel deja de ver a su papá cuando ella tenía seis años y se lo encuentra, literalmente, en una plaza. En Puente Alto. Y ella comienza una relación con él potenciada por ella. Ella es la que decide tener una relación con este papá. Yo le preguntaba, ¿por qué? Y ella dice que fue el aborto de su mamá, ¿o no? Sí. Mi mamá siempre nos dijo que, a pesar de todo lo que él hizo, él era nuestro padre y que lo teníamos que querer y respetar como tal. ¿Él estuvo casada con su mamá? No, no estuvo casada con mi mamá. ¿Vivió con ella? Vivió con ella, sí. ¿Y la dejó cuando usted es dos? Cuando usted tenía siete años y su hermana es mayor, menor. No, 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 llevamos por nueve meses. Ah, la dejó con dos niños de siete años. Y, sin embargo, ella no genera ningún tipo de enojo ni de rabia. Logra una relación con él, y no solo con él, también con la señora Isabel. Y acá, cuando yo logré hablar con la señora Isabel, hay una relación con Mabel. O sea, de parte de la viuda propiamente tal, de la directamente involucrada, ¿no hay tanta distancia como con doña Romina? No, yo hablé con ella, después que falleció mi papá, hablé con ella por teléfono, hablé con ella como tres veces, ¿ya? Después yo la seguí llamando, a lo que no contestaron las llamas más. De hecho, su papá le pidió que me pudiera en contacto. Sí, mi papá me pidió dos veces, una en el hospital, una vez que hablé con él por teléfono, que yo siguiera teniendo el contacto con la señora Isabel, porque sus hijas se aprovechaban de ella. Eso me lo dijo él. ¿Quiere administrar las cosas de doña Isabel? ¿Ella está en condiciones de administrar sus propios bienes? Sí. ¿Tú pudiste hablar con ella? Pude hablar con ella. ¿Ella está con capacidad de entendimiento? Totalmente, está orientada en tiempo y espacio, está con capacidad de comprender la realidad, está en un duelo todavía. Yo no sé quién era don Rafael, pero lo que dice Mabel es que durante los seis años que estuvo con ella fue un buen papá. Sí, fue un buen papá. Y con la señora Isabel parece que fue un muy buen esposo. La señora Isabel estuvo muchos años, tiene ocho hijos y relata episodios de violencia tremendamente potentes con el papá de sus hijos. ¿Con su otra pareja? Con su anterior pareja. Cuando ella logra salir de esa violencia, sus hijos ya estaban grandes, entonces empieza a vivir sola. Y se conocen porque con don Rafael tenían el mismo trabajo, ella cuenta que hacían el aseo en una clínica y me cuenta que mientras barrían, conversaban. Y descubre el amor de su vida. Ellos dos se casaron con fiesta. Ella se vistió de blanco y ella misma me decía, voy a citar la textual. Todavía tengo fotos, yo era una viejita pero vestida de blanco. Para ella no solo el amor de su vida se perdió, sino que también las hijas representan el cariño y lo que quedó de él. Pese a que no fueron cercanas, ella también tiene súper claro que Mabel supo acercarse a él, que él no fue buen papá, pero que sus hijas, pese a eso, mantuvieron una relación con él. La señora Isabel lo valora. La señora Isabel está en una posición totalmente distinta. Es una señora mayor que tiene muy claro lo que está pasando, que está en un duelo por perder al amor de su vida, pero que este amor de su vida le pidió dos cosas. Esta casa ya estaba tomada, efectivamente estaba tomada y ellos no podían vivir ahí. Y ella dice que cuando su marido, antes de fallecer, le pide dos cosas. Que lo entierren en un lugar específico, que ella cumplió con eso, y que por favor recupere su casa para ella y sus hijas. Perfecto. Está perfecto. Y qué bueno conocer esta parte de la historia de la que ustedes no hablaban. Porque cuando uno analizaba los datos, que fue lo que dije yo, parecía sospechoso. Uno escucha tantas historias de personas que contraen matrimonios en la última etapa de otras personas para adquirir bienes, para objetivos bastante convenientes y egoístas que no tienen que ver con las personas. Pero no es el caso. Entonces me parece muy bien haber esclarecido esto gracias al trabajo de Pamela, de que esta es una relación de larga data, que logró concretarse, que lograron tener una relación feliz y armoniosa, y que estaban súper conscientes de la relación con las hijas. Quien me parece, y espero estar equivocada también, como con lo otro, es que doña Romina no tiene clara la actitud respecto a las hijas. Son hijas que la decisión de no tener relación con el padre no dependió de ellos, dependió del error del padre, y que no tienen ninguna responsabilidad. Me pasa exactamente lo mismo, porque efectivamente la señora Isabel entiende y valora la última cercanía que hubo por parte de la señora Isabel. Sin embargo, la señora Romina constantemente me decía, ella no estuvo, ella no fue, no estuvo en el hospital. ¿Y que saben lo que pasa, señorita? Mire, nosotros tendremos un dolor muy grande cuando falleció Rafita y lo llevamos a enterrar. Supuestamente eran cierta cantidad por pandemia, cierta cantidad de personas que podían entrar al cementerio. En ese caso fui mi mamá, mi marido, mi hermano mayor y mi hija. Y de la familia de ella entraron casi todos los hermanos. Pero no es que me metas, pero... Claro, efectivamente entraron todos, la familia Zúñiga, la familia de mi papá, porque mi papá se fue de aquí, se fue de aquí, se fue de aquí, se fue de aquí, se fue de aquí a Parral. Y ellos allá hicieron el trámite. Ellos allá hicieron el listado de quien entraba y quien no entraba. La familia directa de su papá. De mi papá, sí, porque fue en tema de pandemia, entonces allá les pedían una cierta cantidad de gente. Entonces no es mi culpa de que ellos no los hayan inscrito a todos, porque ellos hicieron la lista ya, no la hice yo. Claro, y si uno hace la lista, o sea, si la familia cercana a don Rafael hace la lista, seguramente le dio prioridad a la familia también, que parece como esperable. Entonces, yo no le he hecho la culpa a ella. Se le acaba de decir que es responsable a ella. No, es un dolor que tenemos como familia, le digo. Pero no es ella la responsable. No es mi culpa, no es mi culpa. No, si sé que no es tu culpa, pero es un dolor que nosotros sentimos como familia. No, si sé, si lo tengo claro. Porque fue la familia Zúñiga lo que le hizo. No, si sé, si lo tengo claro. Si lo tengo claro, lo tengo súper claro. Mi papá eso lo pidió, yo era muy chica y lo recuerdo cuando él dijo que cuando él falleciera, que lo llevaron a Parral hasta con sus papás. Él estaba enterrado con sus papás en esto. Si a nosotros igual nos dijo lo mismo. Él quería estar allá en su tierra con sus papás. Yo siento que, dadas las explicaciones y el contexto de la historia que nos cuenta Pamela, aquí no hay ninguna dificultad. Así que creo que lo que tiene que pasar para que busquen o lleguen a una solución rápida y conveniente para todos es que usted baje un poco la animadversión respecto a las hijas de don Rafael. Yo no tengo problemas con ella. Y fíjese que su madre sí le dice a Pamela una frase de las que Pamela reproduce, que yo creo fuertemente en eso. A veces uno no conoce mucho al resto de la familia de alguien, pero basta con conocer o tenerle cariño a esa persona para que por añadidura uno respete o quiera o considere al resto de la familia. Si usted tenía tanto cariño, tanto respeto, tanta cercanía con don Rafael, eso mismo, esas emociones, esos sentimientos, debiera tratar de traspasarlo también a la continuidad de don Rafael hoy, que son las dos hijas. Yo insisto, por acá hay una hija que supo sanar, que tuvo un papá, que es la nueva pareja de su mamá, y que supo reparar una relación. Don Rafael no debe haber sido tan mala persona, por lo menos los años que estuvo con ella, porque tenía buenos recuerdos. Hay una mujer que después de pasarlo muy mal en su vida, logra rearmarse, logra encontrar el amor, se casa ya de mayor, y que insisto, que lo que ella está buscando no es la discusión. No. A muy diferencia de lo que vemos con su hija, ella quiere cumplir el deseo de su marido, de repartir esta casa entre ella y las dos hijas de su marido. Eso es lo que realmente quiere la señora Isabel, y yo creo que ella es el actor principal acá. Por supuesto, y con eso se cumple el deseo de doña Isabel y el deseo de don Rafael, que son los principios de esta historia, las bases de esta historia. Muchas gracias, Pamela. Ya. Entonces. Se realizó la tramitación de la posesión efectiva de don Rafael. ¿Lo hicieron ustedes? Sí. Está completa, está inscrita ya en el conservador de bienes raíces, están hechos todos los documentos, está lista para la posesión efectiva. Queda fe de lo que yo expliqué de la porción conyugal y los dos hijos. Se firmó una promesa de compra-venta, que insisto que le faltan cintas solo en unidades, pero en estricto rigor también. Se debe cumplir entonces, si están las partes de acuerdo, con la confección del contrato de compra-venta, donde deben concurrir las tres partes firmantes personalmente, ante notaria, firmar el contrato de compra-venta, que es doña Isabel, doña Maribel, Mabel, perdón, y su hermana Maciel. Maciel, Mabel e Isabel. Las tres tienen que concurrir a firmar. Y evidentemente es el caballero que figura como comprador, que no voy a dar su nombre porque no corresponde. Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Lo que pasa es que cuando yo fui a hablar con ella, ellas me dijeron que tenían un compromiso de compra-venta y que por nuestra culpa eso se estaba atrasando y teníamos que pagarles cinco millones de pesos. Es verdad eso. Cuando se firma un contrato de promesa, ¿usted lo firmó? No. Tienen que participar todos quienes tienen la capacidad para transferir el dominio. Sí. En este caso, la única persona firmante es doña Isabel. Sí. Si el contrato se incumple, la cláusula penal es de ella. Entonces, si no hay problema respecto al precio, que dada la tasación o simulación de tasación que nosotros tenemos, el precio está en lo correcto, en un buen precio, si tienen claro y están de acuerdo en vender la casa en 53 millones, con lo cual le tocaría a doña Isabel 26 millones y medio, y a cada una de las hijas 13 millones 250, que se proceda a la redacción del contrato de compra-venta, van a la notaría, firman y se entrega a cada uno la suma. Lo otro que ella igual me estaban pidiendo, que ellas arreglaron la casa y que les tenía que devolver plata. No hay nada que devolver ni nada que restituir. Esa casa no estaba ocupada, estaba tomada. Entonces, vimos las condiciones en las que estaba. Cualquier alegato en contrario implicaría una rendición de cuentas, respaldos, etcétera, etcétera. Creo que solo se vuelve más complejo el asunto, en lugar de vender y repartirse como corresponde. Si venden en 53 millones, insisto, 26 millones y medio son para doña Isabel y 13 millones 250 para cada una de las hijas. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Listo. Entonces, encárguenle al abogado con el que ya hicieron la promesa que comience a redactar la escritura de compra-venta, firmenla ante notario, el notario, y instrucciones que los notarios saben de esto, que una vez dichas las inscripciones en el conservador de unas raíces, se les entregue a ustedes el dinero de la compra-venta que queda desde la firma guardado en notaría. Y con esto cerramos la sesión.